Cusco y Machu Picchu nos ofrece un clima muy variado por estar dentro de la cordillera de los Andes. El día de hoy te enseñamos el tipo de ropa que debes traer para poder viajar a nuestra ciudad. Para poder detallar qué ropa llevar para visitar Cusco y Machu Picchu sí o sí debemos responder una pregunta muy importante y es ¿Es muy variado el clima en Cusco? Sí amigos efectivamente el clima en Cusco es muy variado y está marcado en dos épocas época de lluvias y época de secas época de lluvias mes de diciembre al mes de abril bueno inicios de abril y época de secas los demás meses que sobran ok entonces para cada época pues hay que llevar un tipo de ropa distinto no pero bueno a lo vamos a detallar si desean pueden parar el vídeo para poder ver este tipo de ropa que se debe llevar. Ahí lo que tenemos anotado pero ahora les vamos a mostrar con algunas fotografías qué es lo que esencialmente deben llevar hacia lo que es Cusco y Machu Picchu. Primero una mochila de día así es una mochila de día el cual te sirva para visitar o hacer los recorridos turísticos día por día. Y si es impermeable o tiene la capa protectora mucho mejor uno no sabe qué día pueda llover en Cusco o qué día pueda estar distinto el clima no entonces es muy recomendable que tengan una mochila así como esta para que ustedes hagan el recorrido hacia lo que es nuestra ciudad. También les recomiendo que lleven un buen pantalón de trekking no estos impermeables que son muy buenos y además son térmicos algunos bueno si tienen una de una característica similar es muy recomendable que lleven uno de estos para hacer las visitas turísticas a nuestra ciudad. Si tienen para sacar la bota mucho mejor no si están haciendo un poco de calor pues quitan la bota y si está haciendo pues bastante frío pues le vuelven a poner no entonces un pantalón como este muy recomendable no debe faltar en tu maleta de viaje hacia Cusco. Unos buenos zapatos de trekking amigos aparte que ustedes llevan un par de zapatos adicionales no sé para salir en la noche tal vez siempre para los recorridos turísticos yo les recomiendo que lleven estos zapatos de trekking si son impermeables y tienen esos cocos en la planta son mucho mejor. Tengan en cuenta que los diferentes atractivos turísticos que tenemos en toda la región los cuales ustedes visitan los terrenos son a veces muy agrestes inclusive en Machu Picchu por ser zona rocosa pues a veces tiende a haber algunos resbalones en caso de que el terreno esté húmedo. Entonces un buen zapato como este impermeable que no pase la lluvia es muy importante y si ustedes viajan en época de lluvias este no debe faltar este zapato en tu maleta de viaje puesto que imagínate que si ustedes están haciendo un recorrido turístico y llueve de un momento a otro pues se mojan los zapatos y podría perjudicarte en el desarrollo normal de tu visita hacia lo que es nuestra ciudad. Les recomiendo también que lleven un buen polo manga larga el cual te va a servir para visitar los diferentes atractivos turísticos porque les digo manga larga también pueden traer algunos de manga corta no un par pero uno de manga larga porque en Cusco en las horas de bastante sol que es al mediodía pues normalmente la piel tiende a estar a la intemperie entonces lo recomendable es estar lo más protegido posible si es manga larga pues vas a evitar que el sol pues te queme no y para llevar a Machu Picchu también un polo así de estos y un pantalón largo obviamente porque en Machu Picchu hace bastante calor normalmente al mediodía y lo que pasa acá es que hay también insectos ya entonces aparte que llevas tu repelente contra insectos y todo esto un polo de manga larga para que no tengas problemas de picazones ya entonces siempre tiene que estar uno de estos en tu maleta de viajes una casaca abrigadora así como esta para las noches de frío que tenemos en Cusco y para las madrugadas de frío también que son muy bueno temperaturas muy bajas en nuestra ciudad no debe faltar en tu mochila de viajes aparte de esto unos buenos lentes de sol la radiación acá en Cusco y en Machu Picchu es muy fuerte aparte que los terrenos son pedregosos la bueno refleja bastante y daña a veces lo que es la vista entonces unos buenos lentes de sol te conviene que los traigas también un buen gorro de lana para protegerte del frío por las noches un gorro para protegerte del sol no durante los recorridos turísticos si tienen los guantes no para las para el frío también les recomiendo que lleven y también un poncho para lluvias si ustedes viajan en los meses de temporada de lluvias pues esto no tiene que faltar en tu mochila algunos de estos accesorios amigos los puedes encontrar en la ciudad de Cusco pero para aquellos viajeros eternos que ya tienen todos estos aditamentos no en su maleta de viajes pues les recomiendo que no deben faltar estos como prioridad ok listo aparte de esto amigos pues dentro de tu maleta de viajes tiene que ver algunos accesorios básicos y algunos accesorios de higiene personal no entonces acá los detallamos acá en el video les recomiendo que lo paren para que ustedes no olviden estos accesorios que ustedes tienen que traer pues dentro de sus maletas para la ciudad de Cusco por ejemplo algunos accesorios básicos como pues un repelente contra los insectos protector para labios algunos aditamentos electrónicos como una cámara fotográfica baterías extra eso también no tiene que faltar y pues los accesorios de higiene personal como son los desodorantes unas buenas sandalias siempre no etcétera etcétera tampoco tienen que faltar dentro de tu maleta de viajes ahí les dejo pues en el video lo pueden parar para que ustedes puedan revisar listo amigos en todo caso esto sería todo lo recomendable que ustedes tienen que traer para su visita a la ciudad de Cusco y Machu Picchu perdón como prioridad cualquier duda o consulta solamente nos escriben a través del whatsapp corporativo que dejamos en la descripción los correos también se responden de manera inmediata los tours y paquetes promocionales los dejamos en la descripción del video no dejen de suscribirse amigos y que tengan un buen día hasta un próximo video y